Agradecemos de parte del equipo multidisciplinario que trabajó en la prevención de dulces de la compresión, que seguimos trabajando, por darnos el espacio a las autoridades y también a todos los que organizaron esta jornada para poder exponer todo lo que estamos haciendo y como el resto está trabajando también, estamos en formación, estamos en pleno crecimiento y estamos desarrollándonos en esta área. Este es el objetivo de la presentación de hoy, es poner el enfoque del equipo multidisciplinario, desde donde partimos hacia donde apuntamos, los logros que hemos obtenido en estos 10 años que venimos trabajando, pero también ser sinceros con ustedes y con la institución y plantearles las dificultades o las barreras con las que nos encontramos. Y como final, la conclusión de este trabajo y una propuesta de mejora. Comenzando, queremos mostrarles cuál es la perspectiva que tenemos desde el equipo, porque decimos que es multidisciplinaria y la necesidad de atacar desde varios lados, varios puntos. Primero decimos que el enfoque asistencial, sabemos que las úlceras por presión se desarrollan por una persona, un paciente que queda sobre una superficie rígida por mucho tiempo. Esa es la causa simplemente de esta lesión tan grave. Entonces, el abordaje, el enfoque asistencial tiene que ver con el tratamiento y la prevención, tiene que ver con un enfoque asistencial, un tratamiento asistencial, ir a apuntar hacia la práctica asistencial. Desde la gestión, bueno, es importante trabajar desde la comunicación. Sabemos que las úlceras por presión son un indicador de calidad en la atención en los sistemas de salud. Entonces, necesitamos recursos para detectar a los pacientes en riesgo a desarrollarlas y también recursos para ahora, recursos de comunicación, transmitir la información para prevenirlas y para ahora también generar y mantener los recursos dentro de la institución, los insumos, los trabajos y todo lo que vamos a ir mostrando desde ahora. Y herramientas para que esto sea posible, la comunicación sobre todo. Desde la formación, desde la parte académica, bueno, es importante, venimos trabajando hace, vamos a explicar ahora, hace unos 10 años, y se van sumando gente a este equipo, personas, un equipo muy valioso, muy variado, y nos vamos mutiando unos de otros. Pero hay que formarnos, nos tenemos que seguir formando y capacitarnos, actualizarnos. Entonces es importante abordar este tema desde la formación académica. Desde lo cultural, el enfoque que queremos transmitir es también un cambio de paradigma. Salir de buscar un culpable, individualizar, sino darle un enfoque que la úlcera por presión tiene que ver con la institución, tiene que ver con el equipo, es un equipo de trabajo, no es una persona culpable de esa lesión. Y vamos desde la obtención de insumos y el uso inteligente de esos recursos del que disponemos. Entonces vemos que hay toda la estructura detrás y queremos seguir trabajando en esto, por eso hablamos de multidisciplina. Desde lo ético, moral y legal, bueno, las personas que llegan a nuestra institución buscan una solución, buscan una solución, buscan protección. Entonces nosotros tenemos que darle eso, con la persona que se va, no provocar daños. Queremos que se vayan con una imagen positiva de la institución. Y las úlceras por presión generan, en muchas veces, incapacidades. Entonces, por eso estamos hablando de una práctica también del enfoque moral, que tiene que ver con trabajar con cada uno. Y la parte de los derechos. Bueno, ya en la Organización Mundial de la Salud, en la Declaración de Río de Janeiro, de 2011, marcó la prevención de los derechos de la opresión como un derecho universal. Y planteó la problemática o el abordaje de esta situación a las instituciones. Tiene que ir al frente de los sistemas y las instituciones de salud para tratar como institución el problema, no como sector de forma individual. Entonces hace responsable a la dirección de los sistemas de salud. Y también apoyando y formando equipos para el abordaje de... Y vemos ahí en el centro, bueno, al paciente para tratarlo como un todo. Bien, esta es una pequeña parte del equipo multidisciplinario. Falta la mitad por lo menos ahí. Y vemos que abarca muchas disciplinas. Personal que trabaja directamente desde lo asistencial. Y también personal que nos facilita los elementos. Y acá tenemos que lo vamos a hablar después. También tenemos a la gente de carpintería, de herrería, de costurería. O sea, es muy variado el equipo. Y es necesario y útil cada uno de los que lo conforman. Este es un resumen de lo que venimos haciendo desde el 2011. Desde el Comité de Seguridad del Paciente. Se planteó abordar esta problemática. Porque no había institución datos, no teníamos información. Estaba el problema ya, como toda institución, planteado. Pero no se lo estaba tratando de una forma eficaz, eficiente. Entonces, se desarrolló este equipo de UCIAS por presión, que sea multidisciplinario. Y acá no teníamos datos de la institución sobre cómo estábamos en este tema. Entonces, este fue el trabajo que en su momento, ahora lo vamos a explicar bien, que dio el puntapié, nos marcó la línea de trabajo, cómo iríamos desde ahí adelante. Y es lo que nos marcó la línea de trabajo hasta hoy en día. Y ahora vamos a ver por qué. Es un trabajo que se desarrolló desde el 2012. Y se hizo una comparación en el 2014 a ver cómo estábamos. Parte del equipo, después del análisis de estos datos, nos llevó a diferentes medidas. Parte del equipo, además de formar parte del Comité de Seguridad del Paciente, participó en el primer consenso de UCIAS por presión. Esto es a nivel nacional, muy importante, porque no había a nivel nación este tipo de actividades. También participó en proyectos internacionales, multicéntricos, donde fue una de las más de mil unidades de cuidados intensivos que participó en este trabajo de investigación, con una población de más de 13.000 pacientes, en donde, bueno, formamos parte como autores de este proyecto internacional, ¿no? Y brevemente, nos adaptamos a la pandemia y pudimos hacer un curso. Nos adaptamos a la virtualidad y pudimos lanzar un curso virtual, Estrategias y Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión. Este es el trabajo que en su momento lo desarrolló Lucía Cortamagna, que estaba en la residente de fisiatría en el 2012, y la directora, bueno, Milda Vidal. Es un estudio de estrategia de intervención para la disminución de las úlceras por presión en las unidades de terapia intensiva pediátrica y de adultos. Es un estudio de perspectiva, efectivo, antes y después. Comenzó en el 2012 y la comparación de los resultados fue en el 2014. Y después se pudo publicar con la beca a la carrillón y a tibia. Acá tenemos una comparación de los resultados, ¿no? Vemos la etapa 1, que fue en el 2012, y la etapa 2, que fue en el 2014. Vemos la población de adultos como criterio, el principal criterio de inclusión en este trabajo fue utilizar escalas validadas para la valoración de úlceras por presión. En el caso de adultos, la escala de Braden. En el caso de pediatría, la de Braden-U. Entonces, los pacientes que estaban de esta población, que estaban detectados en riesgo de desarrollar úlceras por presión, en el 2012 vemos que en adultos, el 32% de los que se incluyen, esta es la población, el 32% se incluyeron en el estudio, o sea, estaban en riesgo de desarrollar úlceras por presión. En el caso de adultos y en el caso de pediatría, el 34% presentaba riesgos según las escalas de desarrollar úlceras por presión. Después vamos a desarrollar bien los datos, pero vemos cómo, y acá esto es del 2014, incluidos en el estudio, en adultos, el 29%, pero en pediatría aumentó por la complejidad de la población pediátrica, ¿no? Hubo una diferencia muy grande. Acá vemos que lo que más destacamos es, por ejemplo, esto es en adultos, no hay una diferencia significativa en la característica de los pacientes, pero sí vemos en la etapa 1, en el 2012, los materiales con los que contábamos. Solo el 14% de los pacientes detectados se podía trabajar en la prevención, no teníamos con qué trabajar en prevención, los posturadores y demás que vamos a mostrar después. Pero ya en la etapa 2, contábamos con el 95% del material para prevenir. Esto tuvo una diferencia significativa, digamos, estadísticamente significativa, ¿no? Y vemos el resultado. Mientras que el 78% de los pacientes detectados en riesgo se produjeron un término de úlceras por presión, en el 2014 bajamos la prevalencia de úlceras por presión con medidas estudiadas y específicas. Y acá vemos la población de pediatría. Vemos que las características es diferente la población del 2012 con la de UDI 14, ¿no? Entonces tenemos más pacientes, más chicos entraron en riesgo, ¿no? Pero vemos acá lo mismo, hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa, vemos a los posturadores y vemos el resultado del material para prevenir y vemos el resultado que tuvimos después. Y cómo afectó y cómo se disminuyó la prevalencia de úlceras por presión en el sector. Acá vemos la línea azul es el 2012, la línea verde es el 2014. Y fue significativo el retardo de la primera úlcera por presión con respecto a la etapa A, con respecto a la etapa 1. Vemos en la curva de Kaplan-Meyer, los pacientes presentaban úlceras por presión desde el día 1, entre el día 1 y el día 8. Pero ya en la segunda etapa de posintervención, los pacientes desarrollaban úlceras por presión, hubo un retardo desde el quinto día, digamos, de que se lo detecte, hubo un retardo, o había un retardo progresivo de la aparición de las úlceras por presión. Acá vemos qué estrategias implementamos. Bueno, todo con material del hospital, por eso hablamos de la ayuda de costurería, hablamos de la ayuda de carpintería y herrería. Trabajamos con kits de posicionamientos, que cada paciente contaba con este kit, que es para movilizar y mantener el tronco en posición lateral, para mantener los brazos en posición, para favorecer la circulación, el retorno venoso, los miembros superiores, y esto es para mantener en posición anatómica los miembros inferiores, y para prevenir el apoyo de los talones, por ejemplo, directamente sobre las camas, los colchones y demás. Y esta es una silla de sedentación que desarrollamos, son tres piezas que se encastran, entonces acá podemos sentar, colocar en posición, puedo volver a los pacientes, de una forma sencilla, y que no ocupa espacio, digamos, hasta los pacientes que están ventilados, los podemos colocar en esta posición, con este material, que lo desarrollamos junto con el INTI, y que fue fabricado acá en la institución, con sillas para la cama, se pone directamente. Después, estrategias de intervención, acá trabajamos con la FADU, la UBA, infografías que fueron colocadas en los sectores de intervención, en este caso estábamos en las dos, la terapia de intensidad pediática y adulto, para concientizar y visualizar el problema, y con medidas prácticas, para el tratamiento y la prevención. Es un trabajo que hicieron los chicos de la Facultad de Diseño de la UBA, y un trabajo de examen final de ellos, en su carrera, así que estaba muy interesado, en desarrollarlos. También como estrategias de intervención, hicimos una jornada, que fue siempre abordando desde la multidisciplina, fue muy bien aprovechada, también además de la jornada de actualización, se brindaron cursos de capacitación, y junto con talleres teórico prácticos, también desde el abordaje de la multidisciplina. También como estrategia de intervención, y acá hablábamos desde la gestión, la necesidad de detectar, y sobre todo identificar, y que sea fácil identificar a los pacientes, a desarrollar estas úlceras, o si ya las tiene, qué cuidados se le brindaron. Entonces, se realizó un registro en la hoja de enfermería, que simplemente se marca con una cruz, para la monitorización del cuidado, y también la gestión de los recursos. Vemos que, principalmente tiene dos columnas grandes, que es, si el paciente presenta úlceras por presión, aquí indica la zona, acá el grado de la úlcera por presión, el tamaño, y las características de esa lesión. Y acá, en la parte de intervención de enfermería, se registrarían por turno, las acciones realizadas para prevenir, o en su caso, para tratar la úlcera por presión. Esto es muy sencillo, y acá se coloca, el valor de Braden, Braden o Braden Q en pediatría, que identificaría, que identificaría, que identificaría el riesgo, según el valor de las escalas. Pero acá vinimos con, pudimos ver las dificultades. Después de hacer una evaluación, de los registros, en el 2016, vimos que, no se estaban, vimos las hojas de evolución de enfermería, a los report, o las historias, y no había registros, en la mayoría de los casos, no se registraban estas lesiones. O si se registraban, eran de forma incompleta, no estaba la zona, las características, o el tratamiento que se le estaba dando. Esto no nos permite visualizarlo, visualizarlo, y tratarlo. Pero, más que una dificultad, esto lo vimos como un logro, porque en realidad, encontramos herramientas, para detectar complicaciones, y trabas, y barreras, para poder resolverlas. Como barreras, vimos que, el personal, pedía, mayor participación, en equipo, requería, además, para la prevención, y el tratamiento, pero también había un déficit, de conocimiento, sobre cómo utilizar esas escalas, cómo utilizar estas herramientas. Entonces, este trabajo, nos permitió identificar, causas, multifactores, que inciden, en el momento de implementar, por ejemplo, estas escalas, y estas medidas de gestión, la necesidad, de fomentar el uso, de las escalas, de valoración de la corpusión, a través de la formación académica, formando al personal, en el lugar, y fomentar el registro sistemático, de los pacientes, en riesgo, y, trabajar, continuar trabajando, en equipo, no de forma, individual, no, no buscar culpables, sino, ver cómo lo abordamos, como un equipo, multidisciplinario, y desarrollar estrategias, para facilitar, el acceso, a los elementos, e insumos, para prevenir, o para tratar, las úlceras, por presión, después, bueno, apareció el COVID, bueno, ahí tuvimos que hacer una pausa, todos nos abocamos, por supuesto, a luchar contra esta, contra esta problemática, ¿no?, de la pandemia, pero, nos pudimos, reorganizar, todo el pasado, la primera ola, que fue, desastrosa, cuando nos acomodamos, pudimos, reagruparnos, por así decirlo, y acá, vimos que, bueno, apareció una tercera, terapia intensiva, de las dos que teníamos, apareció la tercera, y pudimos hacer un relevamiento, en su momento, había sido solo, de las terapias intensivas, pero pudimos hacer, buscar la prevalencia, de la población, de adultos, ¿no?, de todo el hospital, las columnas, representan, la cantidad de pacientes, por sector, y, en rojo, la prevalencia, de úlceras, por presión, por piso, ¿no?, vemos, que hay una prevalencia, en el sector de internación, de un 10%, ¿no?, a desarrollar úlceras, por presión, y en el caso de las terapias, ahora las vamos a, a ver, si hacemos una comparación, de la prevalencia, acá tenemos el año 2012, 2014, y en su momento, el 2020, vemos que, en la población de adultos, recordemos que acá, se le habían tomado, dos terapias intensivas, y acá tenemos una tercera, el 78% de los pacientes, desarrollaban, úlceras por presión, en el 2012, en el 2014, bajamos al 44% de los pacientes, las desarrollaban, pero en 2020, a pesar de, las complicaciones, el COVID, y toda la problemática, seguimos bajando, la prevalencia, úlceras por presión, y vemos, en la columna verde, que, según las escalas, de valoración de riesgo, los pacientes, se van complejizando, cada vez más, pero así, todo, la prevalencia, está en pique, y, la súlceras por presión, también, en cantidad, ¿no?, y acá tenemos, el curso, la primera edición, del curso virtual, que fue, unos 600, inscriptos, que, tuvo muy buena, aceptación, ¿no?, fue en el 2020, y acá, bueno, nos permitimos hacer, una, una reflexión, de cómo estamos, como equipo, ¿no?, en la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, como principales fortalezas, hay un compromiso del equipo, hay una formación contiva, de líderes, por sector, tenemos un equipo motivado, como oportunidades, la oportunidad de alinearnos, con las directivas, del Ministerio de Salud, de acción, de buenas prácticas, tenemos el apoyo, de la dirección, y fuimos incorporando, sobre todo, nuevos recursos informáticos, esto lo vamos a hablar, la próxima semana, el 25, que es el, el día de la use, de la propensión, la prevención, y, y los nuevos recursos, los que estamos implementando, las acciones puntuales, para, para abordar, esta problemática, y, y, con, eh, la innovación, de tener recursos, informáticos, donde tenemos, al día, registrados, y con acceso, de cualquier, eh, persona, eh, a, a saber, en qué, en qué paciente, en qué piso, en qué sector, eh, hay un paciente con riesgo, y si tiene o no, un centro de presión, y cómo se lo está tratando, esto facilita mucho, eh, el trabajo, eh, en equipo. Como debilidades, bueno, tenemos que seguir trabajando, bueno, la falta de tiempo, cada uno desarrolla sus actividades, en su sector, y, no, y, luego, también, eh, abordamos, esta, esta, eh, entonces, no hay un equipo formado, dedicado exclusivamente a esto, ¿no? Eh, también, la, la falta de capacitación, tenemos que seguir capacitando a los, a los que van entrando a este equipo, y trabajar en la, eh, en la discontinuidad de los, y de los insumos, ¿no? y como amenazas, bueno, tenemos el, el escenario epidemiológico, y si, y la gestión de los recursos, eh, eh, cómo vamos resolviendo este asunto. Entonces, desde el equipo, eh, esta es la, la propuesta de mejor, ¿no? Eh, tenemos que mejorar los procesos, pero en el marco institucional, asegurar el acceso y el requerimiento de los insumos. Para eso es muy importante, estamos trabajando mucho desde la gestión y la, y la, la, el elevamiento de datos para colaborar con los, con las farmacias, tecnología médica, y demás, eh, los, para órtesis y prótesis, muy importante, para que ellos tengan herramientas para poder trabajar. Estimular las acciones seguras, la prevención en la parte, el área asistencial, eh, mantener el equipo como multidisciplinario, esto es muy importante, para mantener esa perspectiva de, eh, institución, como que, es, el abordaje no es de uno, de un sector, sino que es una problemática institucional. Y promover y facilitar la formación, la formación académica para poder ir mejorando y, y traer nuevas tecnologías, ante esta situación. Mantener los lazos interdisciplinacionales, como vimos, trabajamos con el INPI, la FADU, eh, y esto enriquece mucho el proyecto. Y, la mejora de las estrategias de comunicación, y de gestión de la información. Mejorar, en que haya registros, mejorar las herramientas, eh, tecnológicas. Así que, bueno, esto es lo que, brevemente lo que estamos haciendo. Gracias.